Un día, no muy lejano pueblo mío, los niños empezaremos a pisar con firmeza, con la misma firmeza limpiaremos el camino para que otros no tengan miedo de dar un paso. Si hace falta revolución y así limpiarlas, no nos detendremos, seguiremos caminando, carajo, seguiremos caminando hasta conseguir el anhelo de todos los pueblos de nuestra madre América. No peleen, dicen los carabineros, hay que pelear nomás, si no peleamos, no estamos bien, le digo yo. El que murió, murió nomás, le digo, y se le entierran por aquí mismo, le digo. Se ríen ellos. Hola, bona tarda a tothom, benvinguts, benvingudes. La jornada de la mostra de cinema indígena de Barcelona en la seva desena edició. Están convencidos de que mientras no todo se compra o se venda, mientras tengamos esa conciencia, hay esperanza. Entonces, quisiera más bien de que si alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario, aprovechar el espacio para la conversación. Gracias, hermana. Hoy noto mucho el dolor de la tierra realmente. Es un día bastante, bastante duro, porque se sigue repitiendo la historia y duele la indiferencia de la gente. Quería preguntarte, preguntarles, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer por ustedes? Gracias. Mira, la palabra indígena significa idioma y territorio en el sistema internacional, ¿no? Pero creo que la recomendación que yo te haría es preguntarte quiénes son tus abuelos y tus abuelas y vas a ver cuál es tu origen y cuál es la tarea más cercana a la responsabilidad que tenés vos localmente. Yo creo que lo primero es ser solidario. Darte cuenta de quiénes son tus abuelos y tus abuelas para luego ofrecer con esta mano abierta que me está conmoviendo, ofreciéndote esta solidaridad. Maneras hay muchas de conectarte con Alternativa, que han sido las compañeras que han dejado hace décadas trabajando con pueblos indígenas de Latinoamérica. Pero creo que la primera tarea es liberarnos del cinismo de los medios, que nos ha hecho creer en ciertas cosas. Porque en el momento en que uno cree en lo que dicen los medios, a uno se le va la sensibilidad por tener esa lidia con el otro. Veo que no soy una de ellas, con lo que está ahí planteando. Pero podemos conversarlo ahora de otra manera más directa de hacer conexión. Pero te invitaría a eso. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Hola. Hola. Hola, gracias. Yo quería hacerles una pregunta, porque han estado aquí unos días, ustedes han vivido también el 12 de octubre aquí en Barcelona. Y me gustaría saber qué reflexión sacan de cómo entendemos acá el 12 de octubre, de lo que han visto estos días, de... No sé, quizás lo han preguntado un poco así rebuscada, pero siendo un día tan significativo hoy, me gustaría escuchar alguna reflexión. Bueno, en lo particular a mí me pareció muy fuerte, primero porque yo no sabía cómo se celebraba acá a nivel de medios, ¿no? O sea, ver todo el desfile militar y toda esta cosa que se hace en el marco de la hispanidad, ver lo que se hace en Latinoamérica en el tema de recordar los ancestros, y, bueno, se han cambiado a nivel del concepto de que no es el día de la raza, sino el día de la resistencia a los pueblos indígenas. O sea, se piensa de un modo distinto. Sin embargo, ver que no estaba el Endacar y el País Vasco, cuando estuviera tampoco el presidente de la Generalitat allá en Madrid, por las circunstancias obvias que hay, también dice una postura con respecto al 12 de octubre. Por un lado, eso es a nivel de lo que se ve por arriba. Pero desde las bases, a mí me conmovió muchísimo ver la disposición de los compañeros de los barrios de acá, por ejemplo, en el caso de Barcelona, movilizarse por la memoria, por los caídos, por los pueblos indígenas, por el antifascismo, por el reconocimiento del derecho. Entonces, creo que nunca hubiera imaginado esas dos cosas. Ni ver de que se celebraba con un desfile militar el Estado. O sea, nunca me pasó por la cabeza, pensé que ya lo hubieran superado. O sea, ya habían, ya habían como, ya, ya qué más sangre van a chupar, decía yo. O sea, pero, por otro lado, tampoco imaginaba tan lo vibrante de las bases, de la gente, de la movilización, de la verdad que eso, te digo, inspira mucho. Creo que hay una voluntad de poderse informar y de poder tener una postura, una postura además del movimiento, ¿sabes? Del compañerismo, voy para allá, está el volante. Y, nada, reafirma de que todo territorio ocupado por un Estado tiene un pueblo. Y aquí lo que vi fue pueblo, ¿entendés? Entonces, eso es lo que particularmente yo diría de la lectura de hoy. De verdad que es mucho por digerir. Fue muy fuerte. Lo de los militares me dejó loco, la verdad. ¿Y la cabra de la legión? ¡La cabra! ¡La cabra de la legión! ¡La cabra! O sea, la cabra vestía. Yo no sabía, yo cuando veo la cabra, es que era demasiado para mí verde, ¿verdad? ¡La cabra! Luego alguien me explica por qué la cabra, pero la cabra me dejó loco. Hola. Hola. Dos preguntas. Una, si sabemos si el Estado ecuatoriano cumplió con la sentencia de la Corte de Costa Rica. Es decir, si sacó la dinamita del territorio. Y otra pregunta es, ¿qué pasa con los pueblos indígenas que no tienen la posibilidad, la oportunidad y sobre todo los medios para llegar hasta Costa Rica? Y en concreto me refiero a la situación del pueblo guayú en la Guajira, colombiana. Ellos llevan sufriendo hambruna desde muchos años y ahí los estragos más grandes fueron causados por la mina El Cerejón. Que fue un megaproyecto y en Colombia hay muchos. Entonces la pregunta es esa. Pues, ¿cómo hacemos con todos los megaproyectos que están plagando el continente? Y porque el derecho es un arma de doble filo, porque si luego el Estado no cumple y si luego, otra cosa que pasó en Ecuador, cuando le reconocieron una indemnización de, yo no sé, 20 millones de dólares, pero que va a ser un pueblo indígena con 20 millones de dólares si ya no disponen de su tierra. Te voy a contestar primero con algo que yo mencioné en una conversación que muchas veces nos preguntábamos que hasta cuándo nosotros vamos a resolver todo por la vía político-electoral, ¿no? Por un lado. Lo menciono por el tema de Venezuela, porque hay veces que vemos a Venezuela por el tema ideológico, pero la gran pregunta de la humanidad es cuál es el modelo, no ideología, cuál es el modelo que nosotros debemos tener como especie humana para poder convivir. Convivir. Esa es una gran pregunta que deberíamos hacernos como especie y ver si de pronto la propuesta indígena de algunos modos de gobernanza pudiera ser como una inspiración para buscar por ahí. Por otro lado, con lo de Ecuador, Ecuador generó, perdón, el pueblo sarayaco generó una jurisprudencia a favor de otros casos que se están gestando en América Latina con respecto a territorios ocupados por transnacionales, ¿no? La indemnización, hasta donde yo tengo entendido, todavía no se ha hecho. De hecho, ya no está Correa, ahora está otra persona dentro de la presidencia. Y como decía el DOCU, ya había pasado ya tres presidencias y todavía eso estaba ocurriendo, o sea, era algo continuo. Con respecto a mi pueblo, Guayú, del lado colombiano, la explotación minera, cielo abierto, más grande del mundo, se llama El Cerrejón y está en territorio Guayú. Eso significa que ha roto el tejido social, hay dentro del territorio propiedades privadas, ha roto los caminos, carreteras, la gente cuando se gradua de bachillerato, lo único que aspira es trabajar en El Cerrejón porque El Cerrejón es transnacional que ha coaptado y que ha dominado todas las formas de sostenibilidad económica. Eso por un lado. Nuestros países están acostumbrados a tener conchupanzas, no sé si eso se usa acá, pero tienen como una camaradería el interés nacional económico y el transnacional económico. Colombia, si no me equivoco, tiene más de tres o cuatro citas con respecto al convenio 169 de la OIT, precisamente a causa de los derechos de los pueblos indígenas, dictadas por la Corte Interamericana. Tiene que ver con el compromiso social porque inclusive mucha gente que trabaja con Guayú o también hermanos y hermanas Guayú que ya han conseguido su comodidad dentro de la estructura, no han terminado de amarrar el compromiso con el propio pueblo. Fíjate que ahora han detenido la exploración, se han suscitado cosas positivas por el pueblo Guayú con respecto a Cerrejón porque hay una caída del precio del carbón, hay una serie de jurisprudencias que se está haciendo como demanda, así como decía el compañero Quechua Lamista en el caso de Comemos Plata. No solamente el convenio 169, también está la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, también está la convención de la lucha contra el racismo y la discriminación, también está el SIDO que es un instrumento para la mujer. Entonces son varios casos que se están metiendo por todas estas instancias para poder lograr más presión. Pero creo que son las condiciones realmente socioeconómicas y las de las energías renovables las que han dictado también cuál es el negocio en que se puede sacar más plata. No sé, por ejemplo, en Venezuela con la cuestión del arco minero Lorinoco, ahí se comprobó de que la gente tiene más interés de buscar de pronto una posibilidad de hacer una sostenibilidad o dinero de algo que realmente no... O sea, es explotación, o sea, en contra de la ecología. En ese sentido, pues, decir que la legitimidad que se sostiene es que cada vez que se hace una convocatoria, se le dice a la gente que acompaña a los movimientos y también a los representantes de los estados, ahí tenés una silla. Si vos no venís es porque vos no querés escucharnos. Y es por eso de que la lucha no se cansa, no se cae, es porque no tenemos agenda escondida. Y es por ahí que nosotros estamos armando, no solamente nos vemos en los festivales de cine, sino también en los espacios como la OEA o la ONU, para poder hacer muestra y también hacer todas estas discusiones. Bueno, espero un poco no haber dispersado con las respuestas, pero básicamente tenemos muchas esperanzas con que Cerrón se vaya lo más pronto posible del territorio boya en Colombia. Hola compañeros, yo también soy de Sudamérica y quería preguntarles a ustedes como representantes de pueblos indígenas, especialmente como una asociación grande que han hecho ustedes para hacer evidente las desigualdades con los pueblos indígenas que fueron utilizados, sobre todo como plataforma política, por los gobiernos del socialismo del siglo XXI, los cuales han mostrado ser total y absolutamente extractivistas, criminalizadores de la protesta social. Incluso el mismo pueblo sarayaco fue atacado varias veces, por ejemplo, por el gobierno de Rafael Correa. Incluso cuando sirvió de refugio a ciertos perseguidos políticos por el gobierno, el pueblo sarayaco fue atacado militarmente. Entonces, ¿cómo se están haciendo esas denuncias a través de estas coordinaciones cuando estos países incluso no reconocen la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o dicen que no son vinculantes las decisiones que en estos organismos internacionales se expresan? Entonces, ¿ustedes cómo han trabajado en ese sentido? Gracias. Bueno, el trabajo primero tiene que ver con reconocer que mientras exista la estructura del Estado, no importa la edulidad que esté, eso siempre va a ser el Estado. O sea, yo creo que con el socialismo del siglo XXI hay contradicciones, y hay contradicciones en el momento de que con el gobierno que más hemos peleado en Venezuela ha sido con el gobierno de Maduro. Pero con un gobierno de derecha, nosotros no nos dan chance de hablar. Estamos hablando de la realidad no individual, estamos hablando de una realidad colectiva de territorio. De poder agarrar y decir, ya va, vos no podés cerrar la frontera como la persona de tu baño, por ejemplo. Entonces, creo que tiene que ver con que hasta qué momento nosotros estamos viendo la lectura de nuestra relación Estado-Pueblo o Estado-Nación, no sé, a través de la lógica ideológica, polico-electoral, que es una dicotomía que nosotros estamos entrampados. Y realmente no nos hace más la pregunta que había dicho en otro momento. ¿Cuál es el modelo, no ideología, cuál es el modelo que tenemos que dar para que realmente haya un gobierno con el cual no tener una guerra fría? Gracias. Mi pregunta es, ¿qué relación tienen los pueblos indígenas de Venezuela con el gobierno bolivariano de Venezuela? Ya que conocemos que la Asamblea Constituyente está sectorizada y tiene una representación indígena, ¿eso sirve? ¿Es un mecanismo para que sean escuchados estos pueblos? Y quiero saber la comparación con los otros vecinos, como Brasil con el gobierno de Temer o Colombia con el gobierno de Santos. Más o menos, ¿qué relación habría? A ver, una pregunta súper compleja, pero haré lo más honesto. Mira, el proceso de Asamblea Nacional Constituyente es un proceso donde se va a dilatar jurídicamente cosas. Si nosotros como pueblos indígenas no estamos pendientes de lo que está haciendo en la Asamblea Nacional Constituyente y no participamos de ese proceso, allí ni siquiera que no nos salva a nadie. O sea, porque se pueden dilatar intereses económicos desde el mismo gobierno de poder quitar, por ejemplo, el convenio 169 o los pocos avances jurídicos o muchos avances jurídicos que hay con respecto al territorio y la tenencia de tierra. Por ejemplo, el pueblo indígena que evidenció la trampa del Estado burgués, por así decirlo, dentro de la participación que nosotros tenemos como indígenas dentro del gobierno, bien sea por leyes o por proyectos, fue que se decretó un proceso de autodemarcación de territorios indígenas con el mapeo mental de los ancianos. Listo, hermoso. Los ancianos van a decir, ¿por dónde va el territorio? Pero el Estado no estaba preparado para garantizar que ese territorio estuviera saneado de terceras partes, paramilitares, actores armados, internacionales. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que el pueblo yucpa dice, no queremos este proceso, nos dimos cuenta que, o mejor dicho, nos reafirmamos, es que el derecho de autodeterminación o el derecho de autonomía no se puede decretar. Siempre tiene que hacerse de la movilización, de la lucha y de las bases. Y ha sido así hasta ahora. Entonces, pensarse una Asamblea Nacional Constituyente, siendo minoría un 2% de la población, más allá de agarrar y decir opción, es algo que te convoca porque tienes que participar. Porque si no participas, hermano, en ese momento de río revuelto, haces un retroceso jurídico que pagaríamos muchos años y burlaríamos a las áreas que votaron otras poblaciones de 500 años. Entonces, el pensamiento no pasa necesariamente por una coyuntura político-electoral o de gobierno, sino, precisamente, como no hay ética de la especie humana, uno tiene que agarrar y medirse mi derecho. Cito también la experiencia de Guatemala con respecto a Ríos Montt. A propósito, hoy se está estrenando 500 años en la Ciudad de Madrid, una película de una compañera. Se escucharon 200 testimonios traducidos de idioma propio al castellano. Técnicamente, se dio el veredicto, Ríos Montt queda condenado, pero por una falla técnica de un proceder jurídico, desmantelan eso. Y le hacen la pregunta a un mayor ¿Qué le pareció eso? ¿Qué es una decepción? Y dicen, no. Es que nosotros, entre nosotros, vimos que Ríos Montt fue un genocida. En el sistema occidental de ellos, de leyes, de tribunales, también demostramos al mundo que él era un genocida. Así hayamos perdido el caso. Y creo que esa es la ganancia que hay con respecto a... Sí. Tal vez de pronto, directamente o enseguida, no lleguemos de pronto al proceso. Ah, sí, está en la cárcel, no sé qué. Pero nosotros, las indígenas, en el propio sistema occidental, hemos demostrado que la palabra vale y que las cosas son como son. Bueno, yo, más que una pregunta, quería hacer una reflexión en voz alta, en relación directa a las dos proyecciones que ha habido. Es decir, sobre las empresas extractoras de petróleo. Y es que la gente como yo, que no somos indígenas, que somos urbanistas, que vivimos, en este caso, aquí, y somos usuarios de productos como la gasolina, los plásticos, etc. Creo que nosotros también deberíamos tener una reacción solidaria con los pueblos indígenas y con todos los que están sufriendo los procesos extractivos y con el medioambiente. Y deberíamos tener una respuesta de denuncia a estas empresas. A través del boicot me parece algo complejo, porque nuestra sociedad ahora mismo depende muchísimo del uso, por ahora, del uso del petróleo y de la gasolina. Pero sí, como se ha dado en otros momentos históricos, manifestación pública de denuncia a procesos de guerra o de otras cosas. Entonces, yo creo que aquí los ciudadanos deberíamos hacer un ejercicio de denuncia contra estas empresas que sabemos perfectamente lo que están haciendo en otros pueblos y cómo están destruyendo el planeta y no hacemos nada. Simplemente. Hola. Bueno, gracias por compartir esto con nosotros. Igual ya habéis comentado un poco el tema, pero se plantean casos de independización y ha entendido por lo que se ha estado hablando que es prácticamente imposible porque no hay poder legal y hay muchos intereses internacionales, etcétera. Pero, ¿se dan casos de comunidades indígenas que estén buscando la independencia de su región para poder formar su propio Estado y regirse con sus leyes, etcétera? ¿Sabéis que ningún Estado tiene interés que haya un proceso autónomo? Es decir, por ejemplo, el caso Mapuche, Chile, Argentina, Caso Guayú, Venezuela, Colombia. O sea, primero tomando en cuenta la cantidad de personas y segundo, lo estratégico de los territorios indígenas donde están el oxígeno, agua, petróleo, oro, en fin. Yo creo que la reflexión que hemos hecho, porque se ha hablado muchas veces, se ha acusado a veces al pueblo guayú de secesionista, que ha tenido más peso el tema secesionista al lado colombiano, ha sido más bien la gran pregunta si realmente ese proceso nos lo debemos dar, si realmente vamos a quedar reproduciendo la misma estructura de Estado o la misma lógica de Estado, es decir, que gane la burguesía. Pero como cultura, no estamos hablando ni siquiera de grandes burgueses, guayú, que hay, ¿no? entonces, citar del caso guayú eso, que tanto es cambiar al administrador si va a seguir haciendo la misma práctica y ahí sería como más difuso el enemigo porque es un hermano guayú. En cambio, alguien que no es guayú y que está representado en un Estado y que además es represor, ahí es más fácil el enemigo. Entonces, creo que el proceso de autonomía primero pasa porque nosotros hemos entendido que ya que no nos paran en términos diplomáticos de palabras es acudir precisamente a jurisprudencias o a hacer políticas públicas. Que también nos damos cuenta que son frágiles. Pues así como acá le pueden tirar el 155 en cualquier momento en un cambio de gobierno pueden desmantelar una constitución. Entonces, creo que el ejercicio de hacer vida o de ejercer tus derechos es un ejercicio que se tiene que hacer en el cotidiano y luego vendrán las jurisprudencias o vendrán los procesos. Y también que cada pueblo indígena tenga un plan de vida y entiende el modo de autonomía de una práctica muy distinta a otra. Pero el caso, por ejemplo, el guayú que tiene esta complejidad entre Venezuela y Colombia, creo que hay un proceso de autonomía en cuanto que tenemos el libre paso y que nosotros siempre somos acusados de ser contrabandistas porque nosotros estamos los dos países y estamos traiendo comida y no soy crédito a esta cosa. Pero no podría citarte de que si hay un proceso encaminado a independencia, no. O sea, se ha hablado con el caso guayú, pero no se ha avanzado más allá de eso. Yo quería preguntarte con el proceso de paz de Colombia, creo que entran nuevas complejidades en la Amazonía y bueno, quería preguntarte un poco sobre eso, sobre cuáles son esas nuevas complejidades. Mira, hay una poetisa que se llama Estercila Simán Capuchaina Guayú que vive en Río Hacha, al lado colombiano y ella hablaba del momento de los cerros de fronteras como los que los guayú vamos a retornar a los caminos de herradura, o sea, a las trochas y ella decía pues que parte de la parte del himno nacional de Venezuela dice gloria al bravo pueblo, así con Miesa, y ella cierra su poema diciendo gloria al bravo pueblo mientras nos damos la oportunidad de construir la paz de estos 40 años de guerra en el lado de Colombia. Guatemala tiene mucho que decir, tiene más de 20 años que firmaron el proceso de paz y todavía esas complejidades. Complejidades dependiendo también de cuánto territorio ha sido entregado a las transnacionales y para poder mantener un dominio o poder tener intereses allí militares o gubernamentales tiene que haber un conflicto. Mira, te hablo de esto y me recuerdo que hace días mataron a Ifigenia Vázquez que es una compañera Coconuco del Cauca al asesino al ESMAD como el ESMAD es como decir mozo de escuadra acá en Cataluña. Este, una comunicadora y entonces la paz, insisto, no se decreta ni se escribe, o sea, se va construyendo. Complejidades las transcontradicciones o sea, se va haciendo más jurisprudencia, se va hablando más, se va haciendo más cosas, pero creo que la gente sobre todo Colombia a mí me enseñó a tener el corazón más acorazado y más humilde si se quiere porque tiene la capacidad de agarrar y reírse dentro de ese contexto muy duro y hay veces que damos la cámara por recoger un cuerpo y bueno, en fin, me recuerdo de tanta gente que ya uno los ve en los documentales y tal cosa. Fíjate, el proceso de paz no es la paz del sepulcro, o sea, una paz que se va construyendo y hay veces me da rabia con todo lo que pasa en Venezuela porque siento que es un poco egoísta que todo el mundo esté concentrando en Venezuela y que nosotros no podamos resolver eso cuando tenemos lo que tenemos en Colombia siendo yo también del lado colombiano. O sea, creo que hay cantidad, diferencias y saludidades que hacer con ese respecto. O sea, pero creo que la clave siempre va a ser el trabajo que están haciendo los compañeros de Colombia con el tema de memoria y hasta que la gente no se dé cuenta que bueno que todo arrancó desde el asesinato de Gaitán y con la explotación del petróleo con la misma película que ustedes vieron en el abrazo de la serpiente allí en lo que hayan visto ahí se habla de la universalización de la explotación del caucho en la Amazonía y la Amazonía en este momento por cuestiones geopolíticas por aislar militarmente a Venezuela hay bases militares estadounidenses ahora en Brasil compartido con Perú o sea que pasa con Leticia ahí en la triple frontera ahí en Colombia o sea creo que dependiendo de quien cante y dependiendo a quien hay que hacerle la vida de cuadritos en el momento es el territorio que le toque ya la Guajira no toque un momento ahora le está tocando la Amazonía o sea y creo que parte de lo vital de la comunicación indígena no solamente agarrar y contar lo que está pasando sino identificar geopolíticamente también cómo se están comportando los estados o sea en el caso de Guayú son más de 40 años de torpesa burocrática de Bogotá y Caracas para entender que la verdadera soberanía lo tiene que hacer el pueblo y si realmente nos confían a nosotros el pueblo de Guayú la soberanía de ambos estados estuvimos viviendo unas condiciones menos violentas con todo y que nosotros somos bien complicados o sea tenemos un estigma ahí montado del pueblo Guayú súper duro pero ahí te pude responder eso con respecto a proceso mi pregunta va en el Ecuador el presidente Lenín Moreno el nuevo presidente que va hace dos meses abre la puerta al diálogo y entre uno de los puntos que promueve para la consulta popular está el tema Yasuní como antecedente el proyecto Yasuní en el Ecuador era un proyecto donde se proponía dejar el petróleo abajo de la tierra y a cambio los países poderosos digamos proponía hacían un pago digamos por el consumo de oxígeno y varias cosas de nuevo así pero este proyecto por no conseguir el financiamiento adecuado no tuvo su cabida el gobierno de Rafael Correa empezó los procesos para la extracción en el Yasuní y bueno ahora el presidente el presidente Lenín Moreno propone un diálogo y una de las preguntas de la consulta popular va dirigido a qué hacer con el Yasuní qué propone la gente entonces se abre una puerta para diferentes propuestas en este tema y mi pregunta va ustedes como organizaciones indígenas piensan trabajar en algún proyecto en alguna propuesta para introducirla en esta consulta popular o sea desde los organismos indígenas hay alguna propuesta para este tema definitivo que es el Yasuní CLACVI es una red que aglutina más de 54 organizaciones continentalmente o sea también tenemos la participación de otros países quiero decir con esto que CONAIE así forma parte también de CLACVI de la red donde estamos nosotros y a través de la CONAIE es que nosotros interpretamos nuestra participación y ellos están participando en este proceso de consulta y también de elaboración de esto con respecto al Yasuní Sí hola bueno primero muchas gracias por el gesto de solidaridad con los catalanes a pesar de las diferencias muy grandes que puedan haber y no mi pregunta es sobre cine porque estamos hablando muy poco de cine y quería saber un poco cuál es el impacto del cine indígena o cine de autor indígena en general en América Latina sobre todo en países en que los indígenas son minoritarios como Venezuela o Brasil Colombia voy a dar como datos Bolivia es el que lleva el récord de la mayor cantidad de producción de cine indígena en ficción eso es por un lado Colombia hace una gran cantidad de audiovisuales en tema documental Brasil hace mucho documental también desde 2015 o sea el CLACPY tiene del año 85 este teniendo esta experiencia no solamente de cine sino en comunicación hay radio hay blogueros hay gente que escribe hay gente que compone el tema del universo sonoro está muy presente en CLACPY con las redes comunitarias fíjate que el cine indígena está cobrando dos tipos de 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 atención están las personas no indígenas que les interesa el cine o el tema indígena para trabajarlo les ha ido muy bien y está también la propuesta hecha por los indígenas que si se quiere este es una propuesta honesta sincera muy muy acústica este polifónica o sea mucha onomatopeya o sea características que vos ves en el en el en el cine indígena y que además que llega un momento de que cuando el paisano cuenta o la paisana cuenta en el audiovisual se hace difusa en la frontera entre ficción y documental por como ahora hay cámaras chiquiticas antes no sé eran como 12 personas para hacer una toma acuática ahora es con una gopro ¿no? o sea creo decir que también la tecnología ha hecho de que este nuestra narrativa sea más presente y fíjate que en 2015 a nosotros nos convocan del Festival de Cine de Berlín para poder postular a algunas películas que nosotros consideremos que son piedra angular de esa cinematografía y si es una curaduría histórica y me decía la curadora principal mira David que lo que estamos haciendo con el cine que se está haciendo en las comunidades no es una caridad es un reconocimiento que se está haciendo desde las comunidades de la cinematografía mundial y decía que el cine es una industria cínica y asquerosa que siempre se refrita se refrita y reproduce y no propone nada nuevo siempre cambia tal la cosa en cambio de la América Latina o en el caso de las comunidades de los pueblos indígenas o no indígenas pues ahí hay esa hay esa hay esa cosa e insisto lo que yo creo que hace el cine indígena en mi caso lo que ha hecho en mi vida es siempre valorar a los abuelitos y las abuelitas es recordarme quiénes son dónde son la historia del territorio prestarle más atención al idioma y darme cuenta que bueno o sea yo creo que en el momento que nosotros nos idealizamos enseguida con el pueblo catalán fue en el momento de la represión y dijimos ahora ya están llevando palos como los indios y eso son los hermanos acerca más de algún modo quiero decir pero igual son un pueblo o sea tienen cultura idioma gastronomía toda esta cosa entonces tal vez la categoría indígena desde la parte latinoamericana siempre lo ven como ahí vienen ellos para la denuncia ahí están ellos para los políticos ahí están ellos para la lina termina pero también hay situaciones tan simpáticas como por ejemplo la de la casa como plata que es una película de denuncia pero mira te lo he hecho una pasada como dicen acá un paseo o sea entonces creo que ah y lo otro la posibilidad de reconectarnos nuevamente con la tierra a partir de la siembra fíjate que las no las 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 protestas que hubo en Venezuela no es la de este año es el 2014 debió de habernos dejado una elección si el problema es la comida porque nos sembramos no vino 2017 y había cuesta de comida y todavía la gente no siembra entonces creo que hay hay unas elecciones que nos deja la posibilidad de hacer cine indígena y en Venezuela hubo una época de oro hasta muy reciente de hacernos talleres de redes comunitarias y en Colombia ahora en este momento una compañera que forma parte de nuestra red ahora le dieron el puesto de ser director de la cultura del departamento de la Guajira esta participación de políticas públicas en Colombia para para el uso de las radiofrecuencias por pueblos indígenas pero nuestro mayor referente en cine y en participación de política pública y en cómo está repartida la torta de el espectro radioeléctrico es Bolivia o sea Bolivia ha logrado así como ha logrado el buen vivir ha logrado los derechos a la madre tierra aunque bueno también lo tiene Ecuador y fíjate lo que pasa pero en términos de la participación de los pueblos indígenas en la comunicación en el cine Bolivia no es el gran referente Brasil también en la misma Colombia son como como la la de Sudamérica en Centroamérica hay una cantidad también de de cine que se puede ver por ejemplo está la misma compañera de Macu Kulka realizadora de la Red Seekin y tienen una propuesta de televisión por internet y es súper divertido con secciones y hay una sección que se llama Hablando Claro y Pelao y ahí se echa todo todo el cuento del día a día del territorio entonces yo creo que más bien tiene que ver con que uno lo único que se remite si es un teléfono vecino o vecina allí está el teléfono cuente la verdad y creo que eso es lo que ha hecho que sea legítima la comunicación indígena que no solamente es una verdad individual sino una verdad colectiva y la verdad plena la tiene la verdad del pueblo hola bueno soy ecuatoriana nací en Ecuador hola pero me considero una ciudadana del mundo y del universo así que ya partiendo desde ahí es el punto al que quiero ir alguien nos había hecho la pregunta te había dicho la pregunta de qué hacer desde tu postura desde tu ser y desde tu actividad cotidiana qué hacer para validar un poco el trabajo que se está haciendo con las comunidades indígenas y desde mi punto de vista creo que es el día a día cómo tú vives contigo mismo con tu prójimo con tu comunidad más chiquita que es la familia y después con la comunidad más grande que son tus vecinos compañeros de trabajo con toda la gente que nos rodea y desde ese punto de vista yo creo que es un acercamiento súper legítimo a la cosmogonía a la cosmovisión andina indígena que nos invita a vivir orgánicamente con la naturaleza contigo mismo y con tu y con tu prójimo creo que esa es la base de toda la cosmogonía indígena más allá de la política que está muy bien más allá de la voz que tenemos que empezar a tener y que de hecho todas las personas queremos tener y expresar esa voz lo que pensamos lo que queremos ser y hacer pero más allá de eso es estar en armonía contigo mismo y con la naturaleza hay muchas formas muchos métodos desde lo que comemos como hacemos aquí me parece maravilloso he vivido un año y en Europa es tan bonito ver como se puede reciclar se puede existen los sistemas están hechos para eso el transporte urbano entonces ya con solamente vivirlo de una manera responsable desde tu punto individual en tu casa ya se está haciendo mucho ya se está haciendo mucho y el acercamiento más importante que me parece que podríamos tener es empezar a conocernos a través de comunicadores como ustedes responsables de ese hecho de comunicar conocer a las comunidades no solo indígenas de Sudamérica sino que están repartidas por todo el mundo todos tenemos una riqueza y una cosmogonía muy del core del corazón que es muy válida y nos hace a todos mejores seres humanos así que bueno eso gracias hola bueno primero enhorabuena por los filmes me han parecido muy interesantes y bueno incluso el segundo divertido ¿no? aquello que decía y bueno está bien porque son reivindicativos que creo que ahora mismo las producciones cinematográficas no son de este estilo ¿no? y bueno me surgen a mí tres preguntas sí entonces a ver intentaré ser rápido primero quizá es volver un poco hacia atrás pero lo que sí que me gustaría saber es cuál es la relación entre propiedad privada y propiedad pública que existen en los estados supongo que está dividido no por los estados pero es decir por ejemplo en la zona amazónica es propiedad del estado toda la zona o es propiedad del pueblo que hace uso fructo de la zona la segunda pregunta vendría más con las con en relación a las a las organizaciones internacionales ¿no? en las que no sé si yo personalmente desconfío un poco en el sentido de en el sentido de que bueno pues podemos ver cómo existen organizaciones internacionales del trabajo y todo esto pero luego Estados Unidos por ejemplo lo vulnera lo vulnera todo y no se le no se le dice nada ¿no? es una situación que bueno se da entonces la pregunta sería si si se gana más yendo hacia el derecho de todas estas organizaciones internacionales o la acción directa como hemos podido ver en la película que salía la ocupación de una de una planta petrolífera esta la segunda pregunta y a la última sería cuál sería la relación entre entre las ciudades y los pueblos si hay mucha más incidencia en cuanto a reivindicaciones a los pueblos o en las ciudades se se compagina gracias este a ver propiedad privada y propiedad pública este con respecto a la Amazonía la Amazonía es un territorio transnacional o sea cuando digo transnacional es porque está ocupado por varios estados entonces y cada estado tiene como su interés y su concepto por esa parte la propiedad pública se ve más que todo con los espacios recreativos en la ciudad eso es un poco como la lectura que hay desde la parte indígena si con propiedad pública o propiedad privada pero la tenencia de tierra la tenencia está pero en el momento que haya algo del subsuelo es interés del estado al menos en Venezuela es así es por eso que hay la pelea pero la pelea se hace con propuestas por ejemplo el día que o bajo el año no me recuerdo si fue hace dos años creo cuando Obama declaró a Venezuela como amenaza para la seguridad de Estados Unidos en ese mismo momento había salido un decreto de la presidencia de Venezuela donde se entregaban una cantidad obscena de territorio por explotación de carbón y se le dijo ajá mire como es esto pero la propuesta era de que porque el carbón si el carbón representa solamente el 0.03% de lo que reporta el petróleo con toda la crisis a Venezuela porque el carbón entonces en ese momento el nivel de diálogo que teníamos por la legitimidad que le estaba comentando de que bueno se le dice a los compañeros allá está la silla tuya allá está la silla tuya ustedes no vienen a las asambleas populares que hacemos con falta de respeto a nosotros como movimiento social o poder popular como le dicen en Venezuela no nos puede decir de que nosotros tenemos agenda escondida ahí es que nos escuchan y en ese momento se le dijo aquí Venezuela es uno de los pocos países en la América Latina que tiene el servicio eléctrico nacionalizado y que desde el estado donde yo vivo que es Zulia que es fronterizo con Colombia se hizo una propuesta con los compañeros anarquistas con los movimientos ecologistas los pueblos indígenas la gente de la ciudad para poder hacer los territorios energéticamente sostenibles lo recibieron y con eso derogaron ese decreto donde se entregó el territorio indígena para el carbón o sea lo que quiero decir es que el movimiento indígena o los movimientos de los pueblos en este momento ya no son más un camión de pollito que se va pío, pío, pío quejando hay propuestas concretas en este punto del proceso eso por un lado lo otro es que la relación por ejemplo pueblo-ciudad creo que las interacciones se siguen manteniendo las mismas sin embargo hay gente que por el ritmo de vida ya está como pensando más en el caso de Venezuela y en el caso de Maracaibo pensar más en medirse como mudarse a las periferias para poder agarrar sembrar y tener una vida un poco más quieta tomando en cuenta que Maracaibo es una ciudad que tiene tranquilamente 40 grados de centígrado la sensación térmica llega a 50 entonces es como eso un poco lo que podría contestar para esa parte la sensación térmica Gracias por ver el video.